Bueno, efectivamente alrededor de las 2.40 del día de hoy iba caminando una persona, también menor de edad, alrededor de 16 años, siendo sorprendido por 5 o 6 masculinos que se desplazaban en moto, vehículos y en forma petonal y le arrebatan su celular previo a proferirle distintas amenazas. Inmediatamente esta persona, este menor de edad, recurre en auxilio de personas que se encontraban en inmediaciones de estación de servicio El Rutero, en la Vila de América y de Iloacua, más precisamente donde habría ocurrido el hecho. Bueno, es allí donde hay personas que recurren a la búsqueda del autor, bueno, y es localizado juntamente, en la búsqueda participa un grupo de amigos y un remisero que dan alcance y localizan un menor de apellido González que le profieren una fuerte golpiza y, por supuesto, lo ponen inmediatamente a disposición de la policía que está presente en las inmediaciones en búsqueda del mismo y también se recupera el celular que había sustraído, en este caso un Nokia, que era propiedad de la víctima que había sido robada. ¿Se realizó denuncias sobre esto? Efectivamente, personal policial, las actuaciones de rigor imputándolo al menor, autor del hecho del objetivo, que en compañía de otros había participado en este hecho, pero como fue detenido el autor material, fue imputado y también, por supuesto, bueno, se inician las actuaciones para establecer las circunstancias en las que resultara lesionado el agresor. ¿Fue derivado a minoridad? Fue derivado a minoridad, presentaba una fractura en su muñeca, o sea, tiene lesiones graves, todo como consecuencia de la intervención de civiles y también de la víctima, que bueno, no es la forma lógica y racional, pero por ahí debemos interpretar la situación y el momento que se vive en cuanto hace al fragor de la detención y de la lucha que participan estas personas. Sin duda no es el mecanismo adecuado, no es lo que policía aconseja, pero bueno, son momentos cuando por ahí las víctimas reaccionan de esta forma. Por otro lado, comisario, una tentativa de robo en un supermercado mayorista, de Arco, ¿es así? Bueno, efectivamente, de Arco de Avenida Alonforte, ya casi de ruta 18, durante la ausencia de personal que trabaja allí, de personal de seguridad, este hecho ocurre entre las 19 horas del día 24, bueno, y el día 26, cuando toman contacto nuevamente responsable de la empresa, detectan que sobre el lateral norte, personas desconocidas utilizando llaves especiales habían procedido a retirar dos o tres chapas y también había diversos elementos que habían sido utilizados en el lugar para intentar ingresar. Este hecho fue frustrado, aparentemente por desconocido, porque habrían hecho abandono de todos los elementos que habrían sustraído, como así también lo que utilizaron para poder ingresar al lugar. En ese caso fueron llaves, escaleras, guantes y otros elementos que habrían sido parte de lo que pretendían utilizar para su ingreso, como lo ha expresado. No se cometió el hecho elitivo, no se ha notado faltante de elementos, dado que fueron encontrados en las inmediaciones del lugar por persona que participó, persona policial que participó en la búsqueda. Gracias. 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 Gracias.